Tú me hablas a mí del Juan Juan que es un maricón. No, 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 ¿porqué nada más filmas esto? ¿Porqué nos filmas que ellos no nos dejan ir cuando nos hemos tomados? Porque eres tan parcial. No, no, no. No me llaman a mis pasillas. Danila, Danila... Danila, por qué observas? Son mis pasillas. Vamos a seguirlo. No, 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 we'll figure it out, no, 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 we'll figure it out, they can. They know better, he pushed me out of the way, so. Por favor, por favor, por favor. Por favor, nosotros somos que entonces, Danilo, la sola casa, la casa, la casa, la casa. No, 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 no. ¿Has otro lado? ¿Has otro lado? ¿Qué pasó? El vecino que pasó en la grasa porque hay muchas veces que está tomando a su padre. ¿Qué pasó? El vecino que pasó en la grasa porque hay muchas veces que está tomando a su padre. Ah, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No importa. A ver, ¿cuál es tu historia? A esta parte la voy a editar y la voy a poner de primera plana. Ya lo he visto como mil veces, que es el nombre más hermoso del mundo. Oye, qué experiencia filmarte en contra de alguien, ¿no? Eso la gente acá en la mano lo hace, ¿verdad? ¿Pero es que ustedes no tienen freedom así, no? No. Vamos, nosotros sí tenemos freedom así. Y me encanta. Paso.